¿Los policías que han participado en este procedimiento para pedir los permisos de deportación de armas han cometido alguna ilegalidad, algún delito por entorpecer un poco el allanamiento que se estaba realizando en la fiscalía? Nosotros vamos a hacer los análisis respectivos de todo lo ocurrido. A ellos les hemos hecho saber los efectos legales de la actividad que nosotros estamos realizando y han comprendido y como lo pueden ustedes constatar, la fiscalía continúa con el control de la actividad que estamos realizando. ¿Es normal este procedimiento? ¿Es normal este procedimiento de revisarlo, de pedirle los permisos de armas, de estar controlando a defraud y salida de los fiscales un allanamiento? ¿Es normal? Ellos manifiestan que respondieron a una petición de las autoridades del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer los análisis respectivos. Lo más importante en cuanto a la actividad que estamos realizando es que esta continúa. Muchas gracias. ¿Cuántos fiscales están participando? ¿Hubo, fiscal, sobre el allanamiento del procedimiento? ¿Qué tipo de información nos están buscando? ¿De qué casos en particular nos pueden comentar? En este momento estamos participando un poco más de 85 fiscales. Estamos revisando documentación relacionada con los insumos adquiridos en la emergencia. Muchas gracias.